El Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha aprobado este jueves, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una declaración conjunta de los grupos municipales del PSOE, Izquierda Unida, PP y Ciudadanos. El Edil de Vox ha votado en contra. En el texto se denuncia y condena cualquier tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres. Se proclama que la sociedad no puede ni debe tolerar ni un asesinato ni una agresión más y se exija a las instituciones responsables que articulen todos los recursos a su alcance para luchar contra esta lacra social. También se reclama en el texto que las mujeres tengan una respuesta inmediata y efectiva cuando piden ayuda, garantizando su seguridad y propiciando su bienestar y el de sus hijas e hijos. Además el Pleno ha aprobado con los votos a favor de todos los concejales presentes en la sesión, salvo el del Edil de Vox, que se ha abstenido, la incorporación de Azuqueca a municipios contra el maltrato, dentro de la campaña contra el maltrato, tolerancia cero, que llevan a cabo compromiso a Tresmedia y la Fundación Mutua Madrileña. En el apartado de mociones se ha aprobado por unanimidad la propuesta del grupo municipal de Izquierda Unida para reforzar la seguridad y atajar los problemas existentes en Azuqueca. En el acuerdo el gobierno municipal se compromete y con urgencia a incrementar la plantilla del cuerpo de policía local y a dotar al servicio de los recursos materiales necesarios. Además se solicitará la creación de una comisaría de policía nacional en la ciudad. Asimismo se recoge el compromiso del gobierno municipal de crear una mesa de seguridad local que se reunirá trimestralmente y de convocar una reunión de seguimiento de la ordenanza de seguridad y convivencia ciudadana. También se refleja en la moción la elaboración urgente de un registro de viviendas y locales vacíos, así como de solares abandonados y edificaciones ruinosas para resolver problemas de convivencia, insalubridad y evitar desgracias.